El centro regulador no cuenta con ambulancia por el momento, así que la persona tiene que trasladarse por su propio medio hospital. Negativo, ya que la persona sería de tercera, doblecito, ambulancia al lugar. Negativo, no cuenta con ambulancia por el momento una hora más o dos horas más. Esta es parte de la información que el centro regulador del SAMU dio a bomberos, que a esa hora atendía a esta adulta mayor de 84 años, quien habría sufrido una abrupta caída en calle Pedromont, pleno centro de la capital regional. Ante lo sucedido y el tiempo de espera que dio la central de ambulancias, bomberos de la cuarta compañía tuvo que mantener a la unidad de rescate en el lugar, hasta que, 37 minutos después, arribó la ambulancia que finalmente trasladó a la mujer hasta el hospital de Puertomont. En forma inusual tuvimos una alta demanda de procedimientos de ambulancias en la zona urbana de Puertomont, y eso se asoció a altos tiempos de espera para los tiempos que nosotros manejamos habitualmente. Ayer los tiempos de espera para los traslados básicos estaban alrededor de una hora. Por lo tanto, efectivamente a bomberos puede que se les haya dicho que había esperado una hora. Sin embargo, en este caso, la espera fue de 37 minutos finalmente, que si bien es mucho, fue rápido para la cantidad de demanda que teníamos ayer. Nosotros habitualmente nos estamos demorando alrededor de 12 minutos en promedio en llegar en zona urbana, pero queremos llegar a 8 minutos, que sería el estándar ideal. La dirección del Servicio de Atención Médica de Urgencias explicó que tan solo en algunos minutos ingresaron más de 700 llamadas a nivel 131 en el lapso de una hora, debiendo llevar móviles a diferentes puntos de la comuna, lo que finalmente conllevó en el retraso en la llegada de una ambulancia hasta la emergencia que ocurría en calle Pedromont. Ayer a las 3 de la tarde están todas las ambulancias ocupadas en distintos tipos de traslados. De hecho, tuvimos una solicitud del Hospital de Puerto Montt, que también estaba colapsado con sus traslados, para que pudiéramos colaborar. Y esos traslados solamente se pudo colaborar en el turno de noche, no durante el día. La ambulancia SAMU está para los traslados de pacientes críticos. Los pacientes críticos pueden ser tanto niños, adultos mayores, o también un paciente adulto. No obstante, tratamos de darle mayor prioridad a los niños y a los adultos mayores, porque hay una valencia social de por medio y esos pacientes más frágiles. Por lo tanto, nosotros siempre tratamos de apoyarlos a ellos. Sin embargo, tratamos de llegar a los tiempos que queremos. Preocupado, dijo sentirse el coordinador regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor ante la demora que presentó el SAMU en atender a esta octogenaria mujer, por lo que se tomaron los antecedentes y se dio cuenta de esta situación. En segundo lugar, preocupados por la respuesta que recibieron por parte del servicio de urgencia desde el punto de vista de que el servicio se iba a prestar en una o dos horas, porque entendemos que como gobierno la prioridad es la buena atención y la pronta atención para nuestras personas mayores. Más cuando estamos en situaciones de un accidente grave, que era necesario efectuarle una serie de exámenes, y que en definitiva esta demora resulta que se haya manifestado vía telefónica por el servicio de urgencia atentada contra esos servicios que requería el adulto mayor. Hicimos los llamados correspondientes como SENAMA, igualmente entiendo que por el medio de comunicación, y otras personas que estaban en el lugar y por redes sociales, y entiendo que eso facilitó para que este servicio de urgencia se prestara de una manera más rápida, aun cuando el servicio se prestó luego de media hora. El Servicio de Atención Médico de Urgencia SAMU cuenta actualmente con cuatro móviles para atender a Puerto Moni y sus alrededores, situación que al ser consultado al jefe de dicha unidad, explicó que se está trabajando en proyectos para disminuir este déficit de ambulancias, y también el tiempo de espera que actualmente llega a cerca de 12 minutos. No se irá a calcular la necesidad de ambulancias en base a población únicamente, sino que también en tiempo de respuesta. En ocasiones las ambulancias no son suficientes para llegar dentro del tiempo que nosotros queremos, pero para ello las estrategias son aumentar en ambulancias y redistribuir las bases. Una base es el espacio físico donde una ambulancia está. ¿Qué significa esto? La ciudad de Puerto Montt ha ido creciendo en el último tiempo, y si bien hay cuatro ambulancias, en ocasiones podemos expandirlas hasta cinco, hasta cinco, y en el mejor de los casos hasta seis, pero no basta con tenerlas acá en el centro de Puerto Montt, hay que redistribuirlas, por lo tanto deberíamos tener ambulancias más cerca de los bordes de la ciudad, por ejemplo en la zona de Alerce deberíamos tener una ambulancia, y en la zona de Mirasol también, y estamos trabajando para tener bases en esos lugares. Pese a lo inusual que resultó el tiempo de espera que informó el SAMU a bomberos, a la hora de esta emergencia en pleno centro de Puerto Montt, lo cierto es que en promedio el centro regulador atiende más de 500 llamadas diarias, de las cuales tan solo un 10% corresponden a emergencias que necesiten de la presencia de una ambulancia.